El autobús de la banda sinaloense Rancho Viejo sufrió un accidente en la autopista Guadalajara-Tepic dejando un saldo de 7 personas lesionadas. Menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. La banda afirmó que el accidente ocurrió durante la madrugada y solo algunos lesionados estaban hospitalizados. Gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales, afirmó la banda en sus redes sociales. Según medios locales, los lesionados fueron trasladados a Tepic. No te pierdas, E dijo que fue por celos, mató a su hermanito a puñaladas video. Revelan causa de muerte de auxiliar contable asesinado, sigue búsqueda de su auto, atropella y mata a motociclista, intenta huir y vuelca Leggins. Traicionan a Isa González y dejan ver su tanga maestra pasará tres años en prisión por haber abusado de un alumno video. En presencia de niños, delincuentes armados asalta en salón de belleza video. Esuelta al niño, le gritaban a la maestra pero no se detenía.